Seguimos aquí en 168 Horas Radio por FM Symphony 91.3 Una jornada espléndida realmente, después de unos días con lluvia y demás Qué bueno estar con estos días así, con sol, parece que el fin de semana va a estar muy bueno Y está en nuestros estudios, nos gusta invitarlo una vez por mes Para hacer una especie de análisis de todo lo que sucede a nivel político Nos gusta por la experiencia que ha tenido y tiene, obviamente en política El ex intendente de San Fernando, Osvaldo Mielo Osvaldo, bienvenido al programa de nuevo, ¿cómo te va? Muchas gracias, gracias por la invitación Y bueno, acá feliz estando en este medio Y aparte acompañante a usted a vos en esto de la primavera, ¿no? Creo que los más agradecidos son las plantas Estamos en este ventanal, viendo todo florecido, verde, es hermoso Es un lujo este estudio, la verdad que siempre, no nos cansamos de repetirlo, ¿no? Es un lujo trabajar aquí Bueno, un saludo a la audiencia Obviamente, obviamente Bueno, últimamente la política nacional parece, dicen por allí algunos, una batalla naval, ¿no? El 7E, en el 8D Y estamos viendo a ver quién hunde a quién, para decir, a esta sensación ¿Vos cómo has vivido, siendo intendente durante tantos años, esta cuestión de los medios de comunicación? Sobre todo los nacionales, ¿no? Porque es inevitable que un intendente tenga relación también con los medios también nacionales En términos generales, nosotros con los medios nacionales, la relación era cuando había algún siniestro Claro, una mala noticia Claro, cuando había una mala noticia, nos llamaban para ver si podían profundizar la mala noticia Esa era la relación realmente Eran contadas excepciones los que preguntaban tal vez por algo que estaba modificando la calidad de vida de los vecinos Pero esa no era una buena noticia Digamos, era el revés Las noticias eran las malas y las buenas no existían Esto era la relación con los medios nacionales sin excepción Los medios oficiales y los medios privados Después había algún periodista que tal vez alguna pregunta hacía La relación fundamental en municipios como el de San Fernando Por lo menos el de San Fernando que yo tuve la responsabilidad de administrar durante muchos años Era con los medios nacionales Que si tenían un conocimiento de aquellas cosas que cambiaban la calidad de vida Entonces estaban en la noticia Y yo fui un agradecido de los medios locales que permitían la relación con los vecinos Nada más, no existía Así que bueno, esta batalla naval Seguramente va a dejar a un montón de averiados Como la batalla naval A uno averiado, a dos averiados No es el de dos, no es el de tres, por ahí era el de cuatro De todas maneras Yo quiero expresar que Yo soy un ferviente Tengo un ferviente deseo que la ley salga Que se ejecute, no, que salga por la ley Ya está Que se cumpla en definitiva Que se cumpla, que se cumpla la ley Para poder democratizar las palabras de muchos y de muchas Que no tienen la posibilidad de tener palabras Y esto es una realidad Y creo que lo importante después va a ser que eso se ejecute De que la palabra pueda llegar a todos También soy un ferviente defensor De democratizar la palabra Que la palabra no sea solamente un hecho Para los que tienen mucha plata Hoy ya está habilitado Recuerda que también En la PAU Digamos En muchas cuestiones Oficiales La plata también tiene Importancia Porque El origen es El origen Muchos de los que están En los medios Oficiales Vienen de la actividad privada Y no le cambian el color de la cara Así que Deseoso de que estas cosas Puedan profundizar El cambio buscado En algún momento Uno veía que aparecían Cámaras de seguridad De algunos municipios Permanentemente En algunos medios de comunicación Es verdad que El municipio de San Fernando Los ofrecía los medios de comunicación Y algunos medios decían No, hay que pagar para que salgan Si Si no Con esto se paga Porque el tema de las cámaras También ha sido Un negocio De los medios Yo tengo Vamos a ver Yo no voy a decir Nada nuevo Nosotros En las elecciones Estuvimos proscritos Por ejemplo Y digo 5N Yo estuve Con la edad Con el grupo Me dijeron Todos los medios Todos tuyos A los 5 o 6 días Cuando fuimos A comprar Algunas pautas Me dijeron No, para ustedes No hay Y bueno Nosotros fuimos independientes En el tema De las cámaras Las cámaras Las compramos Este Cámaras de primera Línea La sala La sala de monitoreo También era propia La gente Entró por concurso O sea Que Nos fuimos A los negocios Que había En el grupo Con Mantoto Conocido Hombre De la política Ha venido Importante Economista Y productor De negocios Y bueno Nosotros Tenimos las puertas Cerradas O sea Que si De tener las cámaras Una cosa Es que Las cámaras Sean de uno Y uno tenga Esa independencia Y la otra cosa Es que las cámaras La alquilen Y con el alquiler De la cámara Vengan Muchos segundos Minutos y horas De poder mostrar Eso por televisión Claro Porque las cámaras En realidad Son las manejan ellos Y las cámaras Si Las puede manejar El municipio Pero tal vez El alquiler Cuando uno alquila La cámara Le da derecho A pautas A un medio En especial De todas maneras Tal vez acá Uno pueda Plantear Alguna 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 discusión ¿No? En esto Discusión En el sentido De intercambio ¿No? Sí, sí Vamos a ver Cuando se muestran Muchas imágenes De algún distrito Pero muchas imágenes Casi Este Minutos y minutos Es porque en ese distrito Hay inseguridad Porque no están mostrando Una película Está mostrando Una realidad La cámara lo muestra Bárbaro La cámara lo muestra A mí me gustaría Tener cámaras Que no muestren Que funcionen Que estén filmando Y que los hechos No pasen No pasen No ocurran Que no haya Homicidios En ocasión de robo Que no haya violaciones Que no hayan secuestros Hace pocos días Hubo un secuestro Muy pasado Por todos los medios De comunicación Y bueno A mí Cuando yo la interneté Lo que me gustaba Era que esas cosas No ocurrieran No pasar En San Fernando Después la gente puede decir Uy que bien Que bien A vos también te puede pasar Claro Si, si, si Esto queda claro Seguís sosteniendo La última vez Que te habíamos invitado Que las cámaras de seguridad En San Fernando No están funcionando Correctamente Si, yo creo que No funcionan correctamente Yo no sé Si están mantenidas Yo creo que De mano Es muy difícil Que puedan funcionar bien Cuando La sala de monitoreo Está llena de gente No apta para Mirar las cámaras Hacer las lecturas Cuando en esos lugares Sigue Habiendo No solamente castigado Sino Rotación de gente La rotación Siempre es una Una herramienta De uso Y de persecución Psicológica Este Bueno Esto es una práctica En el municipio De San Fernando Este Bueno Que la gente La está sufriendo Eh Si, creo que si Y creo que También el tema De De la seguridad De un distrito No depende No depende De las cámaras Las cámaras Deben promover Este Anticipar Algunos hechos O tal vez Después Pueden promover Este Que llegue La justicia ¿No? Este Como Como prueba Pero el tema La seguridad Es un tema Integral Está íntimamente Llega La participación Ciudadana Este Individual Este Colectiva La Las cuadras Alerta Alerta Que hoy No existen Más Los foros De seguridad Que hoy No existen Más Que Que haya una Estrategia Y que No los responsables De la seguridad De un distrito Sean Gente Exonerada De la policía De la provincia Una Policía Que tiene Muchos cuestionamientos Imagino Cuantos cuestionamientos Deben tener Lo exonerado ¿No? Claro Si, si Eso Sin lugar a dudas Hace poquito El municipio Tomó la Decisión De inaugurar Una posta De seguridad Ahí en el Barrio Crisol Iluminar La zona Y demás ¿Te parece Que esto Es positivo? Yo creo Que eso No es parte De ninguna Estrategia De seguridad Porque La seguridad Debe ser ágil De estar Permanentemente En movimiento Por lo menos Las discusiones En muchos Momentos Que tuvimos No era Poner puestos fijos Sino tener Puestos Móviles Yo en algún momento Estuve en desacuerdo Con los puestos fijos De gendarmería En San Isidro O en 3 de febrero Bueno Pero era En la parte De una realidad En dos variadas Muy Muy difíciles Pero Este Y en la gendarmería Uno Prefería la gendarmería Este En movimiento En aquellos lugares Que tal vez Uno los pueda Caracterizar Como Más calientes Y que en general Por ahí es del prejuicio Pero uno entiende Que la gendarmería Tiene menos vicios Que la policía De la policía Claro Ahora cuando uno Pica en el lugar Vamos a ver Este Si son dos personas Son dos personas Las 24 horas del día Que se tienen que ir rotando Seguramente debe haber Tres rotaciones Porque más de 8 horas El que está Por ahí está lavando el auto Atrás Después de la casilla ¿No? Después de 8 horas Los fines De semana Los fines de semana Largo Y le quitan personal A las comisarías O sea que le quitan Seguridad Le quitan movilidad Le quitan a las cuadrículas O sea Yo con ese tipo De cuestiones No estoy de acuerdo Por supuesto Que los vecinos Linderos Dicen Ay que bien Ahora tengo una casilla Que me da seguridad Este Punto Esa es una mirada Que yo no comparto ¿No? ¿No planteas que es una cuestión De imagen puramente? Yo creo que es una cuestión De imagen Y tal vez sea Una cuestión De haber incorporado A un proveedor nuevo Al municipio Este Que hace esas obras ¿No? Es un muy exitoso Vendedor de panchos En Tigre Que ahora tiene un puesto En el puerto de frutos Que Que es constructor Y ahora es director técnico Éxitosos en el día de ayer Este Para los hombres Y mujeres de Tigre Este Pero bueno Seguramente De esta manera Se pagan las campañas Fue fuerte Lo que estás diciendo Está bien El silencio Dice todo Y el tema Porque se iluminó También mucho Esa zona ¿El tema de iluminación En tu experiencia Sirve para el tema De seguridad? Siempre la iluminación Sirve Cuando nosotros Trabajamos Con Las cuadras alertas Con las cuadras solidarias Siempre En la gente Aparecía El terreno Abandonado Este La esquina Ocupada Por los pibes Este Fuera de los horarios Comunes Que atentaban Contra la calidad de vida De los vecinos Y aparece el tema De La iluminación Pero Pero convengamos Que nunca San Fernando Fue un distrito Oscuro ¿No? Tal vez Uno Hoy puede ver En algunos lugares Muy transitados Un poquito más De luz de noche Y en algunas barriadas Que hay que Incluirlas Este Con una mirada Con un estado Que esté Mirándolos Para acompañarlos Para incluirlos Para contenerlos Este Tal vez ahí La luz se apague ¿Vos sentís Que se ha empeorado En ese sentido En algunas barriadas De San Fernando? Por lo menos Es lo que En algunas barriadas En barrios internos De San Fernando El contacto Con los vecinos Con los amigos Que me invitan A poder charlar El recorrido Que está haciendo San Fernando Esto aparece Y bueno Y uno también Anda de noche Yo no No De día de trabajo Y de noche Hago reuniones Así que estoy Por diferentes barrios ¿Y qué te plantea la gente? No La gente Lo que plantea Es una Una ausencia En términos generales Del municipio Y yo creo Que cuando uno Profundiza en esto Se va a dar cuenta Que falta Falta una estrategia Digamos La gente Quiso acompañar Un Un cambio Este A juicio De la actual intendente Había un desgaste De quien está hablando Seguramente Uno puede Reconocer Este Que en el tiempo Siempre hay un desgaste Pero Que Este Que los pavimentos Se hicieron Que las cloacas Son una realidad Que el agua Es una realidad Que no No hay Calles de tierra Que San Fernando No se inundaba Porque aparte Había una rutina Con inversiones importantes Para hacer el mantenimiento De la red pluvial Este Con toda esta lluvia Que nos dio este verde También hubo mucha agua En muchas calles de San Fernando Que seguramente Hay una ausencia De una rutina Y yo creo que Este No había un plan de gobierno Vamos a ver Un gobierno Que ya se lleva conmigo A cinco miembros Del gabinete Es un gobierno Que tiene Dificultades Y que hay Algún familiar Que es Este Tiene Multifunciones O cada vez Que se va alguien Porque lo echan Porque hay golpes De por medio Siempre aparece Un reemplazo Familiar Y esto habla De los déficits En la propuesta De esta gestión Que bueno Que fue acompañada Como dijo el intendente En estos días De festejo Desde el primer año Con un ancho El ancho de espadas De un distrito vecino Sí, sí Con Sergio Massa Claramente Ahora ¿Te ha pasado Que ahora que no sos intendente Se te acerque la gente Inclusive colaboradores Y te digan cosas Y vos digas ¿Por qué no me la dijeron antes Cuando yo era intendente? No Creo que Hasta cambia El trato ¿No? Este Hoy hay un trato Mucho Este Más acá ¿No? Yo nunca puse La barrera De intendente Vecino O sea Caminé por las calles Me veían en las caminatas En el quixio Como Nos hemos encontrado En un montón de lugares Es que la gente Tenía libertad De De encontrarme Pero En términos generales Más que Digamos Las políticas Que hacen Al bien colectivo De la ciudad Este Lo que aparecía Aparecían Los problemas Personales De la gente Que se acercaba Y no tal vez Una crítica Por ahí necesaria De escuchar A los colectivos Este Y muchas veces Lo personal Se puede resolver En el marco De las políticas Colectivas Digamos Caminar la nación Caminar la provincia Caminar Este La relación Con Con todos Los municipios Este Seguramente Produce algún Cansancio Pero también Produce cansancio Cuando estas cosas No se hacen Y la gente Comienza a no verlas En el distrito Y aquellas cosas Que se hacen Las hice yo Y aquellas cosas Que no se hacen La culpa Es de Cristina La culpa Es de Scioli La culpa Es de Amiero Hay un secretario Este Muy fino En el secretario De las públicas Este Que está aceptando Que en el consejo Haya muchas Excepciones Este Han transformado En el consejo Deliberante La regla Este En la excepción Digamos La regla Es la excepción No es la excepción ¿No? Digamos No hay excepciones La regla Es sacar Todas las excepciones Esto es conducido Por un familiar Este Del intendente Y Y hay Un secretario Que cada vez Que hay un problema Este En algún barrio Dice La culpa es De Amiero Bueno Que se yo Es difícil No tener una planificación No tener una estrategia No tener ideas Este Estar haciendo Cada día Lo que la gente No sabe Susprender las cosas No gestionar En nación No gestionar En provincia Y echarle la culpa Este A otros Yo creo que por ahí Este Eso muestra La incapacidad Este Puesta de manifiesto Por esta gestión En las políticas Para con San Fernando ¿No? Hace poco Osvaldo Se cumplió Bueno Un nuevo aniversario El 17 de octubre Y a uno le dio la sensación De ver Un peronismo Más desunido Que nunca en San Fernando ¿Esto es una sensación Errónea mía? No Yo creo que Esto también En San Fernando Es especial Producto De una De una derrota Que produce Diferentes Situaciones Nosotros hicimos Un festejo Con compañeros Y con amigos El 17 de octubre Es una clara Señal De lo que Este Bueno Estamos Influenciados Por la justicia Social La independencia Económica La soberanía Política Las justicinas Planteadas Por Perón Pero Convengamos Que no hubo Ningún acto Oficial A nivel nacional A nivel provincial Hubo diferentes actos O sea que Lo que ocurrió En San Fernando Está en un contexto Más general Si hubiera habido Un acto Seguramente Todos Hubiéramos ido Cada uno Por su cuenta Pero Hay compañeros Más jóvenes Que tienen Sus expectativas Y yo Voy a estar Acompañando A Cristina A este modelo Al gobernador De la provincia Y trabajando Para alcanzar El más alto Grado de unidad Posible Con los sectores Que piensan En esto que yo Acabo de decirte Pero en un proyecto Colectivo Y no en un proyecto Individual Yo creo estar Al servicio De que en San Fernando Se pueda En el 2003 Y en el 2015 Demostrar Que es posible Tener un proyecto Colectivo Que ponga De manifiesto Que San Fernando Tiene Identidad Histórica Identidad social Identidad Cultural Este Que había recuperado La autoestima Que se comienza A perder Con la incidencia Ya En un par de actos Era muy difícil Que yo viniera A San Isidro Como intendente Y cerrar un alto Que fuera Vicente López O que hubiera Viniera Tigre A cerrar un alto Los intendentes Son pares Cuando dejan De ser pares Hay alguien Que está entregando Su voluntad política La autoestima Y la identidad Hasta la identidad Política de un distrito Esto está ocurriendo En San Fernando Esto lo decís Por un par de actos Donde cerró Sergio Massa Intendente de Tigre Por la pérdida De identidad De alguien Que hoy tiene La responsabilidad De conducir Los destinos Administrativos Por lo menos De San Fernando Escuché por ahí Alguna crítica De que no se llamara Desde el consejo Del partido peronista A un acto Para todos los peronistas En San Fernando El 17 de octubre Vamos a ver Este Sí, yo lo escuché Lo escuché Lo escuché Digamos De lo de adentro Esto ha sido debatido Con los compañeros Que siempre estuvieron adentro Y que hoy están haciendo Sus experiencias individuales Esto fue debatido Creo que Hablan otros Que durante muchos años No acompañaron al peronismo Y ahora se acuerdan Del peronismo Eso Realmente Hablando en lunfardo De alguno de estos sectores Me resbala ¿No? Este No son compañeros Que en la última historia Estuvieron acompañando Todo lo que iba surgiendo Desde el peronismo Escuché a un viejo dirigente Que acompañó A Rodríguez Sá En algún momento Pero bueno Que sigo Con los compañeros Que quisieron Con aquellos que están Con dudas Pero que las quieren volcar En un conjunto Para ir encontrando Las formas de recuperar La posibilidad del gobierno De un gobierno Que esté cercano a la gente Que respete A los más humildes Que promueva Un equilibrio Social En San Fernando No bajar La calidad de vida De los que tienen Una muy buena calidad de vida Pero si superar La calidad de vida De aquellos que buscan Mejorar Cuando este equilibrio Se quiebra San Fernando Corre peligro Yo estoy en un proyecto De promover Estos equilibrios Y no ponemos El carro Adelante del caballo Por eso yo digo Le acompañamos a Cristina Acompañamos este modelo Acompañamos al gobernador De la provincia De Buenos Aires Y todo lo demás Creo que está Para ser discutido No en un proyecto Individual Si en un proyecto Colectivo Que nos involucra a todos ¿Dónde va a estar parado Osvaldo Miero En el 2013 Hay elecciones? En el 2013 Vamos a estar Participando Vamos a participar En las elecciones Que se lleven Adelante En esta Argentina Que hoy disfruta De la democracia Donde Todos los que quieren hablar Este Lo pueden hacer Por eso Defendemos la ley De medios Para que en algunos medios Grandes Que nunca nos tuvieron La oportunidad de nosotros Que era muy chiquitito La podamos tener Pero bueno Vamos a participar En el 13 Vamos a participar En el 15 Y vamos a acompañar Aquel modelo Que exprese A la Argentina En una Argentina Este Que pueda seguir Estando Insertada En el continente Con países Amigos Siendo Respetada Este Bueno Vamos a estar ahí Poniendo Nuestra voluntad Y acompañando Este El esfuerzo De aquellos Proyectos Colectivos Que son Permanentemente Estacados Y te gustaría Ser candidato Nuevamente Yo no hablo De candidato Nunca lo hablé Los que han Comenzado A recorrer Un camino Producto De algunas palabras En el día De la derrota Que yo no quise poner Algunos El día de la derrota Uno trató De hacer una autocrítica Fue a recorrer Fue Los primeros En reconocer La derrota Y uno Comenzaron Algunos Comenzaron A hacer un recorrido Que es lícito De querer Ser parte De la realidad De San Fernando En el 2015 Pero lo más lícito Es poder compartir Una idea De un proyecto Colectivo Sin descartar Sin discriminar Sin entregar La identidad Política Social Cultural 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 De San Fernando Ya hay rumores Muy fuertes De algunos dirigentes Que te acompañaban Y te acompañaban En la gestión Que estarían arreglando O ya han arreglado Con el intendente Tigre Sergio Massa Bueno Allá Allá ellos Con sus expectativas Digamos Uno no puede negar Todos tienen derecho A ser parte De nuevas Experiencias Lo bueno sería Que los costos Los paguen ellos Y no que los pague San Fernando Como hoy San Fernando Está pagando Muchos costos Producto De algunas Alianzas Algunos compromisos Vamos a ver Yo doy un ejemplo El Grandona Se tiró abajo Para pagar Parte de una campaña Que hizo una buena inversión Tigre En San Fernando Y es un paso Más rápido Para entrar Y salir De Tigre Y rompen Una parte De la historia De San Fernando Una posibilidad En San Fernando Una maceta con tierra Tiene valor Porque la ciudad Es pequeña Y vivimos muchos Haber tirado El Grandona Abajo La verdad No tiene perdón No tiene perdón Por la historia Por el presente Y por el futuro De San Fernando Pero de alguna manera Una inversión Multimillonaria Hecha Por dirigentes De Tigre En San Fernando En algún momento Se va a notar mucho En San Fernando Que la están pagando Hoy se pagan Compuestos de trabajo De Tigre Y de Colombia De Tigre Y de San Isidro Que trabajan En San Fernando Con proveedores Un listado enorme De proveedores Que vienen de Tigre Un viejo panchero Promovido a constructor Hoy Bueno Las campañas se pagan Gracias por haber venido Holdo No, no Es un gusto Y tal vez En algún otro momento Creo que Va a ser importante Poder charlar De cuáles son Las expectativas En función del crecimiento Que la gente De San Fernando Quiere Quiero aclarar al aire Algunos muchachos Que se ponen nerviosos Y por ahí critican Que uno Tenga la posibilidad De traer gente De la oposición En este caso De San Fernando Como el caso Amier O Esteban O la diputada Nosito Fernando Coronel O quien fuera Que tengan un poquito De memoria Que cuando ellos Eran oposición Estaban en estos mismos estudios Planteando las diferencias Que tuvieron con él Ese momento Intendente de San Fernando Osvaldo Mier Y yo siempre te vi El pelo rubio No he tenido Y no te dije nunca nada Y eso sí Para mí Esa es una gran satisfacción De no haber Perseguido Por política Nunca a nadie Gracias por haber venido Gracias por la invitación La charla con El intendente Ex intendente De San Fernando Osvaldo A mí era de costumbre ¿Viste? Tantos años Como en Estados Unidos ¿Viste que se le sigue diciendo Al presidente Presidente? A pesar de que Van a pedir una rebaja En la pauta Vamos a cumplir Con nuestros oposiciones Algunos de ellos Y ya volvemos